Música Espero que aún tenga mucha energía, porque vamos a tener una charla interesante con dos actores del ecosistema de tecnología en Guatemala. Yo personalmente he estado experimentando en Guatemala durante 20 años construyendo empresas de tecnología y aplicando inteligencia artificial en diferentes áreas y rubros. Y de primero tendremos dos speakers y después nos sentaremos por acá y tendremos un panel de discusión donde esperamos sea de servicio para ustedes y entender toda esta evolución que hemos venido viendo nosotros durante estos años en Guatemala y en la región sobre todo. De primero les quiero presentar a Óscar García, quien tiene más de 25 años trabajando en la industria de tecnología en Guatemala y es catedrático de esta universidad y tiene mucha experiencia implementando tecnología e inteligencia artificial para diferentes clientes. Óscar. Es verdaderamente un gusto y un placer poder estar compartiendo con ustedes cómo ha llegado la tecnología a Guatemala y a la región. Tal vez comenzando con la presentación, dice del DOS que todos conocemos a la inteligencia artificial, como que marca realmente los límites iniciales y finales de donde comienza la tecnología y donde no termina sino comienza la siguiente era. Y es interesante, y voy a comenzar con DOS, pensando un poco y les comento un poco de historia, cómo la tecnología realmente influye en nosotros como seres humanos. Y sí quiero dar una historia. Hoy estaba platicando con otros conferencistas justamente de la plática de lo que estamos haciendo y cómo influencia en la vida ciertos aspectos, como en este caso la inteligencia artificial. Mi señora madre, ella estuvo en 1969 en Spareway Rand. Spareway Rand, para que los que lo conocen, fueron los que hicieron la Univac y la ENIAC, que es el predecesor de la 286 que conocemos el día de hoy. Estamos hablando de 1969. Después, me expuso a la Commodore 64, que fue una de las primeras computadoras que estuvieron para programación. Después, el 286, ella instaló base de datos relacionales en 1992. el usuario número 42 de Guatemala de Internet en 1995. Enlaces y las cosas siguen avanzando. Y la verdad es que desde CUNA, y les digo, en los 80, algo que se me olvida, ella estuvo en Guatemala, creando o no, ensamblando equipo electrónico para videojuegos. Poco lo conocen porque estuvo poco tiempo, pero lo hizo. Y eso influencia mucho el camino que vamos a llevar. Influencia mucho el camino de la educación, porque realmente influenció en mi vida. Y con el DOS, si ustedes miran, lo primero dice alfabetización informática. Y lo primero que nosotros vimos, y voy a pasar rápido por esto, es que nos da acceso a la información que antes no teníamos. Eso comienza el DOS, comienza esa historia. Y comienza una historia que en temas de la universidad, en temas de educación, yo soy educador también, implemento y soy empresario, y trabajamos en este tipo de desarrollo tecnológico. La educación es extremadamente importante, y la universidad Francisco Marroquín, y los sponsors que invierten en eventos como estos, y patrocina eventos como estos, y nos ayudan en el desarrollo, hacen el cambio en todos ustedes. Porque queda una huella para el futuro, y la huella al día de hoy es el AI. Entonces, lo primero que hace, es realmente una alfabetización de informática. Siguiente, viene la interfase gráfica, nos da productividad. Ahora, quiero que vayamos viendo, que en las diferentes etapas, como que fueran silos. No hay una continuidad, pero no hay una integración total. Lo vamos a ver con la inteligencia artificial. Esto dio acceso, pero algo importante que decía Steve Jobs en su momento, posiblemente lo van a poder ver en YouTube, y decía, las computadoras son maravillosas, las computadoras personales maravillosas, nos dan acceso a información y un montón de cosas. Pero las cosas se van a poner interesantes, hasta que las computadoras estén totalmente conectadas. El crecimiento del Internet. Fíjense, en Guatemala, en 1995, inmediatamente en Guatemala, se implementó el Internet. Y yo fui testigo de eso. Y les digo, el cambio de poder tener acceso a información, verdaderamente cambia la vida de guatemalteco, y cambia la vida de las personas, o de la región, de cómo hacemos negocios. La región no está atrasada. Y vamos a ver, cómo en las preguntas que vamos a tener más adelante en el panel, vamos a ver cómo realmente llegamos a un estado de tecnología en la región que está lo suficientemente maduro para reventar. Entonces, nos logramos conectar. Pero, ¿qué pasa? No solo era conexión, sino que tenemos alcance. Empieza a crecer no solo yo me conecto entre uno, pero empiezo a llegar a lugares que antes no lograba llegar. Eso cambia la mente del humano. Por consiguiente, después hay otro tema que no solo era qué tanto se conectan las computadoras entre ellos, es cómo nos conectamos entre nosotros. Y miren lo que da como resultado. Un Customer Engagement y un Marketing Redefined, dice. Y eso tiene sentido. Si ustedes vieron con Ali lo que habló Neri, que yo soy director de Ali, en la parte de Inteligencia Artificial, redefine la forma que estamos haciendo las cosas. Y es porque tenemos conexión con gente. Ahora, esta hipereescala no es sencilla. nos va a llevar a través del tiempo y nos va a llevar a través del tiempo para poder conectarnos de una manera inteligente. Entonces, siguiendo con esto, viene la telefonía móvil. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Dice, las redes, inmediatamente ustedes están pensando en que estoy conectado a través de un teléfono. Sí, pero la red anterior eran las primeras redes sociales sin teléfono. Después llegó el teléfono. ¿Y qué es lo que nos da a nosotros como empresarios y que nos da a nosotros como comercio y como ser humano? Acceso directo a la gente. Un ejemplo de esto, estuve trabajando con una persona, se los digo, me lo dijo, en Microsoft, que trabajaba en Xbox. Yo vi el lanzamiento de Xbox en el año 2000, en el E3, y le pregunté por qué habían entrado tarde al mundo de los juegos en Microsoft, que me pareció raro. Y vemos el ejemplo después en Microsoft, cuando entraron tarde con la tecnología de telefonía, que se los comió el juego. Me pareció raro que lo habían entrado tarde. Y lo que me dijo es porque tenemos acceso a gente. Y aquí empieza a haber un tema interesante. Y acceso a gente, sí. Y acceso a gente, ¿qué nos da? Un montón de datos. Y el montón de datos nos redefine la forma en que nosotros vamos a poder vender y hacer tecnología. la educación tiene que cambiar fundamentalmente en las universidades de cómo usamos la tecnología, no como un add-on. Vamos a hablar más de esto. Entonces, sí, está bien, qué chilero, pero necesitamos, es una palabra coloquial, necesitamos verdaderamente que pueda tener suficiente ancho y suficiente capacidad para poder hacer algo interesante. Viene el broadband y el Wi-Fi. todo el mundo podemos tener acceso a esto. Por consiguiente, yo tengo acceso a ustedes y viceversa. Ahora, todavía no me hace mucho sentido hacer esto y vamos a avanzar un poco más en esto. Viene la educación. Ok, hasta este entonces la educación había sido exclusiva de los grandes grupos. IBM o las grandes empresas que tenían la capacidad de poder desarrollar software y tener acceso a ese software. Ahora, todavía no no se sentía la inteligencia por completo o era muy exclusiva. Pero, ¿qué pasa con Open Source? Empieza a haber un acceso a la educación a todo nivel. Eso cambia la forma en que nosotros pensamos porque la competencia evoluciona, evoluciona tras formas de hacer las cosas y la inteligencia artificial que vemos el día de hoy es una colaboración de todo lo que nosotros estamos haciendo aquí. Eso pudo ser gracias al Open Source. Y avanzando en esto, los ERPs y los CRMs que nosotros conocimos empiezan a ser un tema de productividad y colaboración que sigue generando data. Avanzando en esto, tenemos la virtualización y la nube. Y aquí lo que nos da es escala. Algo importante que es la base de lo que tenemos hoy. Bill Gates, si no estoy mal y si lo digo incorrecto, me disculpo, pero es cierto. Por la primera vez en nuestras vidas, tenemos poder infinito de computación power. Eso, cuando lo escuchamos en 2004, si uno, sí, la primera vez tenemos poder de computación infinita y era porque nosotros solo podíamos computar ciertos algoritmos en pedazos pequeños que era nuestra computadora pequeña, nuestra computadora personal. Empezamos a conectarnos, pero cuando nace la nube, nace la capacidad realmente de poder computar más datos, la explosión es diametralmente opuesta, es grandísima y eso es lo que vamos a disfrutar el día de hoy. Entonces, a ver los datos, sabemos con Obama, con todo el tema de las elecciones, con todo el tema del marketing distinto, empieza a haber analítica, empieza a haber sentido de las cosas, empiezo a encontrar algo que no había visto antes. Se empiezan a descubrir realmente, para aquellos que saben de Six Sigma, esas oportunidades por millón que no había visto anteriormente. Y siguiendo en esto, tenemos conocimiento y avanzando, vemos que tenemos aplicación de mensajería que lo que hace es mejorar el comercio. El comercio empieza a generar más data, empiezo a trabajar más, y vamos avanzando más, y viene el internet de las cosas. Y por primera vez, miren cómo está avanzando. Dejamos que la tecnología nos hable a nosotros. Empezamos a escuchar y a tener sentido donde no teníamos sentidos. Empezamos a ver donde no hay ojos. Esa es inteligencia, verdaderamente es. Y es la vía que se llama la vía 3.0. La vía 3.0, es decir, nosotros como humanos podemos cambiar un poco el software, podemos hablar otros idiomas, podemos ser un poco más fuertes, un poco más rápidos. Lo que no podemos hacer, y eso es lo que empieza a dar este tipo de tecnologías y la educación a través de esto, lo que no podemos hacer es decir, necesito otro brazo, necesito más fuerza, necesito más mente, necesito más software. Empieza a habilitar y empieza a hacer una educación, una informática, una tecnología distinta a la que habíamos visto. Y claro, fintech, ¿qué significa fintech para todos nosotros? Disrupción. ¿Por qué? ¿Qué es la disrupción realmente aquí? Hay cosas que posiblemente nosotros quisiéramos y en el tema creativo decimos, quisiéramos tener tal, pero no me permite porque la tecnología no está disponible. Hoy que ya tenemos internet, como lo miramos aquí, que ya tenemos conectividad, que no es móvil, ya empiezo a hacer un modelo de negocios distintos. Pero, pero, ¿qué es la disrupción? No lo suficientemente rápido. Y aquí viene la inteligencia artificial. Esto es de Cork Carswell, que es The Singularity is Neuros, en mi opinión, la singularidad está hoy con nosotros. Y esa curva que tenemos exponencial se dio el día de hoy. ¿Qué quiero hablar con esto? La inteligencia artificial en la educación y en todo lo que hacemos es un habilitador verdadero de la productividad que tenemos en las empresas. Pero hay algo que tenemos que ver en la educación. La educación y la Francisco Marroquín y otras universidades, pero la Francisco Marroquín ha apoyado mucho en el ingreso de tecnologías en el currículum, pero al día de hoy vamos a tener que hacer ese gran salto cuántico. Y ese gran salto cuántico con la inteligencia artificial es el siguiente. previo a lo que tenemos el día de hoy es bueno obtener una ofimática para ingeniería, industria, una ofimática para derecho. Los currículums del día de hoy sea para empresa o sea para la universidad o inteligencia artificial cambian en decir la inteligencia, ustedes van a recibir informática y van a recibir tecnología para uso específico de sus carreras. Entonces es, si yo soy abogado tengo que tener una columna vertebral verdaderamente de inteligencia artificial sobre la educación donde me dice la inteligencia artificial te va a ayudar a poder hacer una ingesta de documentos, interrelacionarlos entre ellos, hacer resúmenes y poder tener una productividad y entender mejor lo que está pasando. Es el uso efectivo de la tecnología para el beneficio de las carreras. Esto no lo habíamos visto antes. Si ustedes toman nota a lo que estamos viendo las tecnologías previas eran silos muy específicos para cubrir una necesidad. Pero si ustedes miren lo que dice ahí abajo dice la inteligencia artificial cubre todas las anteriores. Concluyo diciendo que con la inteligencia artificial al día de hoy nosotros no sólo podemos ver lo anterior sino podemos incluir modelos que previamente no habíamos visto. Podemos acelerar la educación de nuestros niños y más importante está al acceso de las personas con pocos recursos. Hoy en la mañana concluyo con esto. Hoy en la mañana me preguntaban qué podemos hacer con la tecnología de inteligencia artificial como empresario para que la gente pueda mejorar y de veras. ¿Quién no tiene un teléfono? ¿Quién no tiene acceso? ¿Quién no puede preguntar a una inteligencia artificial generativa? Pero veámoslo desde el punto de vista empresarial. Si mi cuadro es 4x4 y eso es lo que yo tengo en mi vida o que es lo que tengo porque así sucedió ¿cómo le puedo preguntar a la inteligencia artificial qué puedo hacer con 4x4? ¿Qué se me ocurre para ser más productivo? Y eso va a cambiar la vida de todos. Ahora, ¿qué es en la región? Verdaderamente yo siento que Guatemala y la región completa está en un punto a despegar como no lo hemos visto antes. Y tenemos una ventaja competitiva estando en el desarrollo más grande del mundo en tecnología que está aquí en Estados Unidos que está aquí nomás. Y a través de esto hace un level ground donde todos los profesionales que vemos el día de hoy todos los servicios financieros pueden competir con la misma calidad de información y la misma calidad técnica y educativa que cualquier persona alrededor del mundo. Muchas gracias y nos vemos en Propra. Gracias. 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 Quería arrancar la plática de hoy preguntando qué información necesitamos saber de una persona para poder darle un préstamo. Capacidad de pago historial crediticio probablemente esta pregunta tiene muchas respuestas. Su need. Ok. Probablemente si le preguntamos a una institución financiera nos va a decir mucho ese tipo de respuestas. Necesito su estado de cuenta de banco su historial crediticio referencias y una serie de documentos que le permiten al banco entender mejor la situación financiera de la persona. Ahora les hago otra pregunta. Si la persona que está dos filas atrás de ustedes les pide 500 quetzales prestados hoy qué información de ellos necesitarían saber probablemente similar ¿verdad? Más o menos qué ingresos tiene más o menos si es un buen tipo o no o probablemente ni me interese porque es alguien que ni conozco y ni me interesa prestarle la plata. Si yo les pregunto si su papá su mamá su hermano su mejor amigo su compañero de la universidad su compañero del trabajo les pide 500 quetzales prestados muy probablemente se los presten y muy probablemente no tengan que pedirle ver sus estados de cuenta de banco ver su historial crediticio y esta otra serie de documentos que se necesitan para sacar un crédito en una institución financiera formal muy probablemente con sólo conocer sus hábitos ustedes saben si esta persona es responsable si esta persona les va a pagar o no de regreso su crédito. Hace más o menos cinco años conocimos a Brenda Brenda es una microempresaria comerciante de Morales y Zaval que se dedica a la venta de pasteles galletas panadería en su pueblo es muy famosa en su pueblo todo el mundo va ahí a comprar su pan y gran parte de su clientela les pide fiado para que no esté familiarizado con esa palabra fiado es simplemente un cliente que llega le dice Brenda dame el pan hoy y te lo pago en dos o tres días pero Brenda sabe exactamente a qué personas darle fiado y sabe exactamente a qué personas ni se le ocurriría darle fiado muy probablemente si viene alguien de otro pueblo desconocido y le pide fiado Brenda va a decir que no que le pague todo de contado otra línea de negocio de Brenda muy interesante es los eventos muchas personas la contactan para su fiesta de 15 para su cumpleaños para que Brenda les cocine a las personas de confianza Brenda les pide un anticipo del 50% y el pago restante hasta que termine el evento pero ella hace esto porque confía en ellos porque los conoce a nivel personal y conoce sus behaviors no lo hace porque ella vio sus estados de cuenta de banco su récord crediticio ni su número de NIT probablemente ni Brenda ni muchos de sus clientes tengan un historial crediticio tengan cuentas de banco tengan referencias en el sector financiero formal casos como el de Brenda y el de sus clientes hay más de 10 millones de personas en Guatemala estudios demuestran que el 60 al 70% de la población en Guatemala no tiene un récord crediticio no tiene esa formalidad para poder optar a un servicio financiero formal de calidad esto hace que las personas queden a la deriva de cualquier emergencia y tener que recurrir a alternativas de financiamiento poco amigables como loan sharks o prestamistas informales que no siempre son la opción más saludable pero ¿qué pasaría si tuviéramos una herramienta tecnológica que nos permita armar un puente entre estas personas que nosotros sabemos que pueden y que quieren pagar un crédito pero que simplemente no tienen cómo demostrarlo ni cómo construir un historial crediticio todos vimos hace como ya hace más de 10 años los smartphones vinieron a radicalizar todas las industrias desde cómo hacemos negocios desde cómo nos comunicamos desde cómo compramos cosas y la gran ventaja es que un smartphone genera miles de miles de puntos de data es ahí desde hace alrededor de 5 o 6 años donde empresas fintech han logrado apalancarse en la información que genera un smartphone para poder ir creando estos récords crediticios en las personas cómo nosotros interactuamos con nuestro smartphone dice mucho de nuestros comportamientos cómo nosotros guardamos contactos la primera mayúscula el resto minúsculas o todas mayúsculas usamos prefijos don, doctor tenemos contactos internacionales probablemente recibamos remesas nuestra red de contactos es una buena red o es una mala red el famoso dicho dime con quién andas y te diré quién eres soy una persona casada y tengo aplicaciones como Tinder eso dice mucho también o tengo aplicaciones que me ayudan a mejorar mis finanzas toda esta infinidad de puntos de data han hecho que estas empresas fintech logren aplicar algoritmos de inteligencia artificial y machine learning para poder definir qué personas son sujetas o no de un crédito el poder utilizar estos algoritmos de machine learning han hecho que la penetración del crédito digital sea algo impresionante hemos visto cómo empresas de crédito digital al aplicar estos algoritmos tienen tasas de aprobación de hasta el 90% de éxito hablamos con Brenda hace tres semanas y ella nos contaba cómo con un crédito digital ella no sólo logró ampliar su negocio abrir otro local comprar más inventario para atender mayores clientes y mayores eventos sino también redujo su fiado al referir a sus clientes estas soluciones de crédito digital casos como el de Brenda hay millones la misión es enorme pero el impacto aún mayor vemos cómo con la tecnología el smartphone y la inteligencia artificial estamos creando una verdadera inclusión financiera en la región muchas gracias excelentes presentaciones ahora pues vamos a filosofar un poquito y un poquito la experiencia de cada quien plasmada en lo que hoy estamos viendo nosotros en el mercado y lo que creemos que viene a futuro y pues quisiera empezar la discusión primero pues hablando en el estado actual de Guatemala la región cómo la ven ustedes cómo está hoy en día las barreras o aceleradores que vemos en Guatemala y en la región para la adopción de esta tecnología empezando con Oscar creo que los empresarios realmente quieren y todo todo el país quiere saltar creo que es un poco ya no es de miedo al cambio sino que o temor al cambio o que vamos a cambiar sino que quiero cambiar tengo miedo a fallar eso es muy distinto creo que Guatemala ya tiene un ecosistema que está lo suficientemente maduro para reventar creo que no hay una barrera de telecomunicaciones no hay barreras realmente que nos impidan como nación y como región para poder crecer y dar el siguiente salto a inteligencia artificial y inteligencia artificial es realmente disruptivo en todo no es sólo automatizar algunas cosas sino que realmente que en las tareas que requiere de intelecto que son repetitivas nos puede ayudar la inteligencia artificial y estamos dispuestos los empresarios a invertir de hecho nosotros en ARA Global se me permite decirlo nosotros ya lo adoptamos pareciera raro porque está siempre el tema laboral pero no porque nosotros sabemos que eso va a mejorar igual otras empresas y estamos lo suficientemente maduros para poder el siguiente salto y creo que la región no está lejos de dar ese salto está preparada excelente Oscar gracias Luis si concuerdo con el punto de Oscar tal vez ahorita nos encontramos en una etapa donde vemos la parte chilera de la inteligencia artificial creo que en Latinoamérica todavía hace falta encontrar buenos casos de uso de negocios casos de uso concretos y un poquito lo que hablaba Diego de Cento hace unas horas hay muchas herramientas chat GPT y demás pero el cómo las implementamos a veces es algo donde técnicamente no estamos listos como Latinoamérica hace falta cierta capacidad técnica todavía dentro de las empresas que puedan armar ese puente entre la tecnología que se está produciendo y cómo implementarlo en un caso de la vida real dentro de mi empresa entonces eso es por ahí excelente y tal vez moviéndonos a casos de uso y discutiendo un poquito el tema de casos de uso de cómo utilizamos inteligencia artificial en mi caso he estado en la industria de salud durante mucho tiempo y he visto como esa evolución de sistemas y negocios muy legacy en cómo se han ido adaptando platicanos tal vez un poco de bien puntar casos de uso financiero lo presentabas ahora pero yo sé que mucho en Vanna y los conozco de cerca ha innovado bastante en la industria sobre todo en el tema de inclusión financiera ¿nos puedes hablar de esos casos de uso específico? Sí, seguro yo tengo digamos tres casos de uso grandes en mente en todo este tema de servicios financieros ¿verdad? uno es un poquito lo que les hablaba sobre cómo hacer un análisis crediticio con toda esta inteligencia artificial creo que ese es un caso de uso muy válido cómo con todos estos puntos de data podemos armar algoritmos que nos permitan descubrir en esa población desatendida quiénes sí son sujetos de un crédito yo creo que ese es el caso de uso principal en el caso de Vanna luego tenemos casos de uso más de optimización hacia dentro de la empresa cómo podemos utilizar inteligencia artificial para que nuestros ingenieros sean más eficientes para que nuestros ingenieros suban el nivel del código y del software que están desarrollando cómo nuestros equipos operativos también tienen más herramientas para en una hora tener un mayor output de trabajo entonces ese es como el segundo caso y el tercer caso que creo yo que es la punta del iceberg es cómo podemos incorporar esta inteligencia artificial en el producto final de nuestros clientes siendo una empresa B2C como al utilizar Vanna poniéndole alguna especie de copilot o advisor financiero el usuario final puede tomar mejores decisiones financieras que al final del día le hacen ser una persona más exitosa financieramente algo para mencionar y decirlo que me encanta de que hablamos como de Vanna en algún momento lo que hacían es esto de cómo experimentar y colectar esa data al final de cuentas cómo llegas a esta inclusión financiera experimentando colectando datos y realmente tener puede prestar a gente sin tener información eso a mí me pareció genial porque es algo que te permite abrir ese mercado si yo creo que una de las claves de Vanna es que al final se vuelve un modelo de negocio donde es un juego estadístico en los primeros días de Vanna me acuerdo no había un algoritmo simplemente dábamos créditos a cualquiera que lo solicitara pero eso nos sirvió porque para poder armar un algoritmo de análisis crediticio necesitamos saber las características de un cliente que no paga y las características de un cliente que sí paga entonces al principio es muy experimental mucho de R&D sin algoritmo capturar un buen volumen de puntos de data para luego armar un algoritmo que nos ayude a definir con precisión esta persona sí y esta persona no y eso va amarrar un poco lo que decías Oscar del miedo o sea cualquier entidad financiera está dispuesta a experimentar prestarle a gente que no existe en el sistema financiero y tal vez viendo con tu persona yo sé que tienes muchas experiencias implementando diferentes casos de uso tal vez platicanos un poquito de la experiencia que has tenido ahí sí de hecho la experiencia más natural a la parte de call center es la experiencia del usuario la experiencia del cliente el customer experience y es cuando nosotros podemos hablar y obviamente con todas las regulaciones que implica en los agentes que son de proceso natural del lenguaje he hablado de speech y le dicen soy un agente virtual ¿en qué te puedo servir? a diferencia de los IBRs y de las cosas anteriores que trataban de reconocer diga sí diga no pero no no tenía hemos tenido y tenemos ya casos para total de uso donde no tenemos intervención humana de nada entonces en las conversaciones naturales quisiera obviamente en modelos específicos de entrega quisiera hacer una cita para poder componer mi carro en inglés ¿verdad? y si mucho gusto ¿en qué le puedo servir? ¿cuándo? ¿qué en dónde está localizado? ¿cuál es el número de teléfono? ¿se los da? sí estoy en tal lado tengo tal problema con mi carro no es una no es una conversación guiada por el script es una conversación guiada por el humano y al final hicimos la prueba le hicimos la prueba para un día caluroso y decimos mira hoy estamos esto fue en Estados Unidos estamos en el 4 de julio y verdaderamente hay un calor horrible pero necesito poner mi carro a servicio quisiera que me mandara mejor una una caja de cervezas porque tengo quiero tomarme entonces todo el mundo diría no va a responder nada o se va a quedar callada sí es cierto dice la inteligencia artificial hay mucho calor y qué rico sería tomarse una caja de cervezas pero desafortunadamente yo estoy aquí para servirle en poder hacer su cita con el carro esto es eso sí es inteligencia mucho más allá de solo tener que hacer un script buenísimo y digamos a nivel de call centers Oscar yo me experiencia armando call centers expresión en la industria de salud en Estados Unidos es mucho con quien conectas y es esa como viste la barrera de entrada aplicando estos agentes digamos virtuales contra la reacción de la experiencia del cliente la adopción que en mi caso fue mucho el reto yo atendía mucho a digamos gente arriba de 60 años y tuve mucho reto en esa implementación porque no quieren hablar con el robot cuál fue su experiencia en eso yo creo que depende de la industria porque siempre y hay que tener las limitantes obviamente de lo que es la inteligencia artificial cuando se trata justamente de healthcare de salud el humano quiere seguir hablando con humano siempre hay un y especialmente de cierta edad para arriba que no tiene nada que ver simplemente no se sienten cómodos con el uso de la tecnología pero esto se está haciendo un ocaso pero en las industrias donde son que es no de tratado personal como es customer experience como es en el caso de appointments como es el caso de dónde están mis paquetes la opción es real porque si yo puedo hablar naturalmente y me responde y no sobra el script el usuario se siente que está bien servido y lo importante es utilizar la inteligencia artificial para que el cliente sienta ese servicio y es un servicio de la empresa excelente hablando de los desafíos que has enfrentado implementando esto que podrías expresar o deployar este tipo de tecnología el desafío es que crean que la inteligencia artificial va a resolverlo todo es un verdadero desafío entonces he escuchado y lo comentaba hoy en los camerinos y todo he escuchado que vamos a hacer tal cosa vamos a meter tal software vamos a implementar tales y otras cosas y le ponemos inteligencia artificial y ya se resuelve ojalá fuera así verdaderamente yo sí creo que el desafío es una una super creencia de que la inteligencia artificial va a resolver todo y todavía tenemos un problema real dentro del desarrollo tecnológico es la parte del sentimiento ese verdaderamente es el desafío que tenemos con la inteligencia que tengamos una percepción y por eso en mi charla hablaba de la educación de realmente saber hasta dónde llega la limitante no quiero decir que de aquí a cinco años con lo que estamos viendo esto vaya a cambiar pero no lo resuelve todo porque hay un tema biológico realmente natural que nos permite estar en esas interacciones que lo que tenemos que hacer es usar la inteligencia artificial para poder resolver problemas pero el desafío es no lo va a resolver todo siempre está ese factor humano concuerdo es un tema de expectativas ahí vienen las noticias hoy en día que los CEOs vienen y despidamos dos mil gentes y vamos a reemplazar y no es la realidad creo que es un tema de expectativas en tu caso Luis ¿qué desafíos has enfrentado en esta industria donde estás hoy en día? yo creo que el desafío es un poco más de negocio creo que el desafío ha sido en los últimos años en cómo ir obteniendo puntos de data e ir armando algoritmos más precisos que no sólo nos ayuden a predecir quiénes van a pagar pero que no se confundan rechazar buenos clientes creo que ese ha sido uno de los grandes desafíos el algoritmo no es perfecto y a veces rechaza a clientes que potencialmente hubiesen sido buenos clientes entonces yo creo que ese es parte de los desafíos y de los temas más importantes que estamos trabajando excelente y hablando realmente del tema de transformación y ambos creo que han lidiado con call centers mi persona también transformación de la fuerza laboral vos hablabas que van a implementar algoritmos para eficientizar a los ingenieros al call center ¿cuál ha sido tu experiencia en eso? Sí al final digamos este segundo use case del que hablaba es mucho aplicar AI para optimizar procesos y ser más eficiente en temas de fuerza laboral creo que mucho de lo que hemos visto es y especialmente en BANA que es una empresa en crecimiento algo favorable ha sido que al implementar estas tecnologías lo que ha sucedido es que el equipo actual permanece pero simplemente ya no lo seguimos creciendo al ritmo que lo traíamos algo que ayuda muchísimo también es que estas tecnologías quitan todo ese trabajo operativo y ayudan a que nuestro equipo el que permanece aprenda a utilizar la tecnología de una forma más estratégica y analítica y con mejores insights ya salir de la parte operativa y poder proveer insights al negocio al haber quitado esa carga del día a día operativo digamos en su caso vieron esa transición no sé entrenando a su gente lo vieron natural cuál fue el reto realmente con la gente trabajando en la empresa yo creo que el reto siempre es el miedo verdad de las personas al escuchar AI especialmente a un nivel operativo las personas piensan que el AI o el algoritmo va a venir a robarles todo el trabajo cosa que no es cierta creo que fue mucho de lidiar con esa expectativa del reto principal y luego ver verdad yo creo que poco a poco los equipos se fueron dando cuenta de los beneficios de implementar AI de cómo esto les liberaba ese tiempo ese tiempo adicional y los permitía enfocarse en temas más interesantes más estratégicos donde podían utilizar un poquito más sus insights y aportar más al negocio excelente gracias Luis en tu caso Oscar a mí me da mucho la atención porque vos tenés mucha experiencia en call centers y a mí yo trabajo mucho con Venture Capital y Private Equity y siempre escucho a los inversionistas y me dicen mira vamos a reemplazar los call centers y yo que estuve de ese lado con salud les digo es imposible porque es un producto muy humano es un producto muy humano ¿cómo lo has visto esa transformación de tu task realmente de tus call centers de las operaciones tan grandes que has manejado? yo creo que es es un tema global de miedo a la pérdida de trabajos y no me sorprende pensar esa reacción natural de la fuerza laboral especialmente con la revolución industrial la revolución industrial que vino a quitar muchos trabajos manuales porque teníamos la máquina que nos hizo resolver el problema que se tenía en ese momento es que por eso hablamos de educación la parte educativa no llegaba a cumplir es decir no logramos transformar porque no hay no es determinístico que se pierdan trabajos lo que hacen los trabajos es que cambian de lugar se van de un lugar a otro pero para que cambien esa fuerza laboral necesitas un programa educativo que los acompañe entonces en la revolución industrial no lo tenías efectivamente después de la segunda guerra mundial entre 1950 y 1980 en las grandes corporativas tenías un crecimiento lineal que era de la mano la academia que justamente cumplía la oferta y la demanda es decir salían los ingenieros salían los profesionales con la demanda colocada entonces se siente ahorita como que otra vez eso lo que va a hacer es un shift sin que la educación logre tomarlo pero aquí la inteligencia artificial es una espada de dos filos porque si es cierto estamos en más productividad pero esa misma inteligencia artificial puede ser utilizada por nuestra misma fuerza laboral para poder realmente cubrir ese salto educativo que no estaba de hecho no veo nada de los nuevos estudiantes y jóvenes que ya no miro ahora que estoy en esto resolviendo problemas sin inteligencia artificial por consiguiente nuestra fuerza laboral y como empresarios tenemos la responsabilidad de empujar la implementación de la inteligencia artificial para que miren que ese miedo justamente lo que decía Luis a perder trabajo no lo va a hacer porque lo que va a hacer es hacer de esta fuerza laboral una fuerza laboral mucho más productiva e inteligente no haciendo cosas repetitivas que lo único que estamos desperdiciando es el talento humano mencionabas ahorita la revolución industrial y Jensen Wang el CEO de NVIDIA menciona que estamos entrando a la siguiente revolución industrial y realmente el futuro que se viene en los siguientes 10, 15 años lo platicábamos entre ustedes dos ahora ahí en el salón yo lo defino como Silicon Valley está regresando a sus raíces al transistor hoy en día el CAPEX es el rey la energía los data centers son los que alimentan todo esto y Latinoamérica pues está posicionado en Centroamérica en un punto en el que a futuro cómo lo ves o sea cómo ves ese futuro de Latinoamérica posicionándose alrededor de toda esta revolución industrial que estamos enfrentando desde 1940 después en la Segunda Guerra Mundial el crecimiento del Producto Interno Bruto de una nación está determinado por la capacidad de generación de energía no es sorpresa que el día de hoy pasa lo mismo Guatemala algo específicamente Guatemala hasta época reciente unos 5 o 10 años no podía dar la fecha exacta pero teníamos 3.5 de la capacidad de consumo más y cada vez eso va para abajo ¿cuál es el reto de América Latina en general? es que realmente en términos de lo que dices de la generación de energía es cómo generamos más energía limpia y tenemos muchos recursos naturales cómo podemos explotar esos recursos naturales para generar esa energía porque no es magia para todos los que utilizan inteligencia artificial cada vez que pasa un algoritmo cada vez que pasa un cómputo de un CPU es energía que se consume entonces una de dos o la hacemos más eficiente para poder consumir menos o producimos más pero la verdad es que son las dos porque tienes que producir más porque cada vez se va a demandar más y tienes que ser más eficiente en tu uso de consumo el reto en América Latina es cómo llegamos a esa producción excelente en tu caso Luis cómo es el futuro de todo esto de GNA y de energía artificial en la industria donde estás en tu experiencia cómo es este futuro en Latinoamérica sigo muy alineado al comentario de Oscar y lo que platicamos hoy hace un rato como mapear a los distintos actores ver a Estados Unidos a China como los generadores de esos modelos de esa inteligencia artificial pero entonces cuestionar qué papel juega Latinoamérica y creo que algo que hablábamos es que en un mediano plazo especialmente con todo este tema de LLM sin inteligencia artificial el software va a tender a ser un commodity pero lo que definitivamente no va a ser un commodity es todo el CAPEX y toda esa infraestructura necesaria para soportar lo que está detrás de toda esta tecnología temas como data centers creo que es un problema importante resolver en el corto plazo y en línea al comentario de Oscar creo que como Latinoamérica estamos posicionados bastante bien geográficamente y a nivel de costos para poder empezar a pensar y construir esos puentes que permitan construir esa infraestructura en Latinoamérica que también provea servicios a donde se está construyendo la tecnología a nivel de LLM y AI en países como Estados Unidos entonces más en esa línea apegado a CAPEX e infraestructura excelente yo les quiero dar las gracias a los dos creo que podríamos pasar aquí en las siguientes par de horas discutiendo esto es un tema fascinante y pues los invitamos a seguir en este camino se viene un futuro súper interesante los siguientes 15 años siempre hay ciclos en la revolución de tecnología los primeros ciclos fueron en el año 2000 después vino la revolución de los celulares los mobile phones y hoy tienen la AI al poder de sus manos hay que usarla inteligentemente gracias a todos por escucharnos aplausos en el año 2000 la revolución la revolución la revolución Gracias.